Hoy te invitamos a visitar a los gorilas en el San Diego Susa Safari Park. En el Safari Park, los gorilas viven como en su hábitat natural. Son los más grandes de todos los primates. Caminan usando sus brazos y sus patas al mismo tiempo. Sus brazos son mucho más largos que sus piernas. Además, tienen pulgares oponibles para ayudarse a agarrar la comida o a trepar los árboles. Su boca es muy grande y su nariz es como aplanada. Sus orejas son muy chiquitas. Los gorilas son muy tranquilos y viven en grupos llamados tropas. Y tienen como un capitán llamado el Espalda Plateada. ¿Verdad, chapitas? Así es, Danilo. Él es el líder y solo se peleará con cualquiera que amenace la integridad de la tropa. Se golpean el pecho provocando un ruido muy fuerte para ahuyentar a los intrusos. ¡Son padrísimos!